Gracias chicos, un gusto, ¿eh? Uno espera en la tele y no sabe bien qué Le dice un tomate a otro, ¿siempre fuiste a pera? No, siempre fui tomate No está bien el chico No, hay un tomate en la esquina Llega a otro y le dice, ¿espera? No, siempre fui tomate ¿Hace mucho que espera? No, siempre fui tomate No, son dos peras Y una le dice a la otra, ¿hace mucho que espera? No, antes fui tomate No se espere Por favor ¡No me escondo nada! ¡Esta! Dale